Seguimos haciendo Mapuchito en Noticias, vamos a dialogar con el Secretario General de Gremio de los Trabajadores de Taxis de la Comarca de Río Negro, Jorge Razani. ¿Cómo te va Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, comandante, comandante, y buenas con la gente de Mapuchito. Muy bien. Hace algún tiempo hemos estado hablando sobre varios temas que tienen que ver con el servicio de taxímetro, pero también ahora hay que incorporarle otro tema que no es nuevo, pero que se ha intensificado en los últimos días fundamentalmente, y es la competencia desleal que hay para con el sector de ustedes. En este sentido, trascendió que hay una gran preocupación de parte de los trabajadores del volante y que estarían buscando que el municipio comience a tomar medidas al respecto. Así es, Raúl, una idea. Esto, como vos estás diciendo, hace tiempo ya que se viene pidiendo que el municipio actúe sobre un transporte ilegal que hay que estar circulando en el mismo, que son los remis de Estrucho, del cual ya tiene conocimiento la autoridad municipal, desde el área del tránsito, hasta el mismo intendente, jefe de gabinete, y el mismo intendente tiene conocimiento de esto, por cuanto no nos ha acercado a nosotros captura de pantalla de las publicaciones que se hagan en el Facebook, la cantidad de gente que publica, que hace viaje, hasta por el mismo, al condo o al de Amistre, otros republicanos que llevan, que son mujeres, que llevan a mujeres, tratan a mujeres solamente, y sabemos que no cumplen con toda la reglamentación que están exigiendo al sector del taxi. ¿No es cierto? Y acá el chofer tiene que cumplir con los requisitos para poder ser conducida, y el titular del auto tiene que cumplir con una serie de requisitos, desde la VTV hasta el seguro, hasta la licencia conducida, y el libreta sanitaria, y muerte en el chofer, ¿no es cierto? Entonces eso, se creó un malestar ya hace tiempo, y se venía reclamando, pero hasta ahora no hemos tenido algún tipo de respuesta. ¿Y qué pasa? En el día de ayer, se comunica la asociación de titulares con el Cinecto, para informarlo, y que, bueno, se venían haciendo problema entre titulares y titulares de base, respecto a este tema, y cuáles eran las medidas que se iban a hacer. Bueno, en principio, pedir una audiencia, yo que evidentemente creo que, no sé si está en receso vacacional, lo que está en el municipio, con el jefe de gabinete, que sí está, pero hasta ahora no se ha tenido respuesta, se le han pedido continuamente reuniones, para tratar este tema, y se ha tratado en la dirección de tránsito, donde se comunica que se va a trabajar, pero ya hace un brazo de 24 meses, que están por trabajar y todavía no trabajan. Entonces, este tema de espada, llegó a un punto de decir, bueno, si no nos pueden atender en un ciclo, vamos a realizar un corte de ruta, camino de cortos, completamente en el ciudadano, para que, a ver si de esa forma nos pueden, nos pueden ir a entender allá. Nosotros, el sector de espacios, el sindicato acompaña a este reclamo, porque también afecta a los chocos, la alquilería, nos afecta a todos. Si no pueden atender en un municipio, bueno, nosotros nos vamos a convocar, en un punto del legio municipal, o sea, del legio de gobierno, que sería el yo a ver, y a ver si pueden ir. Lamentamos las maletas que le vamos a ocasionar a los vecinos, pero si un problema que le compete exclusivamente al municipio, no se hace cargo de esto, tenemos que actuar nosotros de otra forma, porque, como dijiste, hay una competencia de legales que afecta al sector, y también afecta al usuario, porque la gente, por haberse un peso en esta gente que cobra algo bífimo, ya te digo, no tiene seguro, no tiene canal de conducir, no tiene verificación técnica del vehículo, aparte, vos ves el vehículo, y vos decís, que este vehículo no puede ni circular, siquiera, en la calle, y sin embargo, anda transitando, y transportando pasajeros. Bueno, toda esta programática, el municipio tiene conocimiento, pero hasta ahora, en dos años que se le viene reclamando, no ha actuado. Entonces, es una nota que se acornó el brazo, por cuanto, por parte de titulares, se quiere tomar un tipo de acción, y el sindicato con veinte. ¿Tiene fecha la posibilidad de corte, así a la altura del saberán? Posiblemente la semana que viene, sobre el fin de semana que viene, ya te digo, no se quiere traerle policía a los vecinos, no es cierto, para que está empujada, sobre todo fin de semana, pero bueno, es un problema que tiene que resolver el municipio, y este problema lo está creando el municipio, no lo está ahí, ¿no es cierto? Porque si el municipio está en la comandona actual, nosotros no entendíamos, por qué hacer este tipo de cambio. Pero es algo que ya te digo, está afectando a la actividad económica del centro, y a la misma gente también, por cuanto están trabajando las personas, en forma ilegal. Sí, el otro dato es que, además nadie le garantiza a estas personas, el vehículo que toman, las consecuencias que pueden tener, al no ser taxis habilitados, digamos, porque cualquier inconveniente que uno pueda tener, con cualquiera de ustedes, tenés un número de matrícula, tenés distintos elementos, que podés acercar al municipio, para decir, este taxista no actuó adecuadamente conmigo, en cambio de la otra forma, anda a cantarle a Gardel. Claro, claro, ya te digo, en el momento en que una persona se sube en un taxi, el primer municipio está asegurado, cualquier persona se puede subir en el taxi, y si todo el año no salió, y viene a otro vehículo, me choca, esa persona, con más que ya va un piloto, ya tiene su seguro correspondiente, pase lo que pase, se haya golpeado, se haya lastimado, aunque no le haya pasado nada, se asustó, y le afectó psicológicamente el accidente, esa persona tiene cobertura, en cambio con esta otra gente, la tiene cobertura. Circula sin verificación técnica, y va y viene al cóndor, sin ningún tipo de problema. Entonces lo que vamos a pedir es que actúe el municipio como control, que le corresponde, sobre el transporte ilegal, y a ver si lo podemos hacer excesivo a las camineras. Los vehículos están identificados, los vehículos están identificados con patentes, y en algún momento tenemos el titular del auto, digamos, sabemos quiénes son, y inclusive, ya te digo, se ve acercado al municipio, las capturas pantallas de las publicaciones en el CAY, y inclusive hace dos años, habíamos acercado una ordenanza de la Bahía Blanca, donde actúa sobre este tema, donde actúa sobre este tema, y el municipio de la Bahía Blanca, creó un cuerpo de infraestructura, exclusivamente para trabajar en el CAY, y cuando se hace una publicación, el mismo municipio la cita a esa persona, que pone el número de teléfono, y le secuestra el automóvil automáticamente. La síntesis de esto, si en el curso de la semana entrante no hay reuniones con el municipio y definiciones al respecto, el próximo fin de semana podrían cortar la ruta 1 a la altura del Llaverán. Efectivamente, eso es lo que venimos llamando con titulares de base y con la asociación, a cargo de no ser de alguna manera. Ahora hay un corte definitivo a esto, que ya es algo, ya te digo, en la parte de la ley, ya no hay que entrar en la venta, pero está aquí en el 25 años, y no tiene mucho para recobrer, en la terminal cuando llega el colectivo, porque los colectivos tienen que parar el corte del terminal, no en el frente, porque es el lugar que le dejaron para asesio y deceso de pasajeros van a distancia, esta gente viene y se está haciendo con el auto y ofrecer el servicio. Así que muchos no tienen para recorrer los inspectores, para tener la certeza de lo que estamos reclamando nosotros. Y Jorge, gracias por atendernos. Gracias a usted, por haber una oportunidad de informar a la gente, y bueno, que esperemos solucionar este tema a la semana para no caer en crear alguna problemática al ciudadano que no tiene nada que ver con todo esto, ¿no es cierto? Yo siempre estoy en contra de hacer cortes donde no corresponden para afectar al derecho de la ciudadanía o no, lo reclaman que solo no corresponden. Pero bueno, nosotros lo venimos haciendo, el municipio no lo puede atender, entonces, vemos si al convocarnos en un lugar específico, el municipio puede atender una vez sin lugar. Gracias nuevamente, que estés muy bien. Gracias, placer a vos. Muy bien, así hablábamos con Jorge Razal y quien confirmó esta medida de los trabajadores del volante, repito, cortarían la ruta 1 a la altura del Chabrán si no encuentran respuestas en el municipio. Dejanos tu comentario aquí de este video, aquí en YouTube, para que sepamos cuál es tu pensamiento, dale me gusta al video, suscríbete a más noticias, sé parte de nuestra comunidad. Gracias a todos aquellos que ya lo son.